En Chimaltenango, lo que es la aldea Cerro Alto, ejecutando este proyecto, y aquí en Patsum, estamos en Santa Cruz Balandiá, donde estamos ejecutando el proyecto sobre los derechos sexuales y reproductivos, porque queremos promover lo que es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que las mujeres obtengamos los conocimientos sobre la defensa de nuestros derechos humanos. Vamos a trabajar ocho módulos, entre los ocho módulos tenemos lo que es el tema de la identidad, género, maternidad, la maternidad en adolescentes, embarazos precoz, embarazos no deseados, embarazos forzados. Tal vez ustedes van a decir, ¿por qué forzados? Hay un montón de situaciones con lo que llamamos embarazos forzados, cuando un sistema de salud es deficiente y no nos brinda esa atención oportuna y de calidad, con orientación. Entonces, pues no tenemos un medio, un método de planificación familiar, entonces las mujeres nos embarazamos cuando no queremos. A eso le llamamos un embarazo forzado, porque el sistema nos obliga a embarazarnos cuando no queremos. También tenemos varios temas que durante el proceso, pues vamos a ir dando a conocer. El proceso dura un año. Ahorita iniciamos en febrero y terminamos en febrero del 2019. El compromiso que las compañeras que iniciaron desde el año pasado tienen, para las nuevas que se den cuenta cuáles son los compromisos que hemos adquirido, pues es hacer réplicas en otros grupos, con otros grupos de mujeres. Vamos a replicar estos conocimientos para que más mujeres sepan sobre sus derechos humanos, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre la salud sexual, la salud reproductiva. Entonces, las compañeras nos hemos comprometido a replicar los conocimientos en otros grupos, en otros grupos, en otros grupos. Yo sé que acá en Paxun, pues hay varios grupos de mujeres. Yo me he dado cuenta en el transcurso de que estoy viniendo acá, las mujeres participan en otros grupos. Entonces, la idea es ir replicando con otros grupos de mujeres los conocimientos. Entonces, vamos a estar el día de hoy. El tema del día de hoy es que es matrimonio en niña y adolescente, cuáles son las consecuencias de un matrimonio en las adolescentes. Vamos a ver también un poco de lo que ya hemos visto en los dos talleres anteriores de este módulo de maternidad y embarazos forzados. Vamos a ver el día de hoy las consecuencias que conlleva un embarazo en un adolescente o en una niña. También vamos a ver las estadísticas de casos de niña de menores de 14 años embarazadas en Guatemala y en el departamento de Chimaltenango. Y vamos a ir pensando en esas acciones que nosotras como mujeres vamos a realizar para quizás erradicar el embarazo en adolescente. Erradicar pues es una palabra muy ambiciosa para nosotras, pero yo creo que si todas trabajamos en conjunto, en coordinación y nos ponemos de acuerdo, podemos un día llegar a erradicar el embarazo en las niñas y en las adolescentes. Porque no todos los, bueno, los embarazos que se dan en niñas menores de 14 años es, la ley ya lo tiene tipificado como violencia sexual. Entonces yo creo que ninguna niña adolescente menor de 18 años pues está fascinada de estar embarazada. No, entonces a todo eso le llamamos nosotros embarazos forzados, embarazos no deseados, maternidad impuesta, ¿verdad? Porque también nos imponen a las mujeres una maternidad.